Sempazúchil, taguete serecta, flor famosa por adornar los altares de los muertos. Se cree que guía a los difuntos hasta sus hogares, pero ¿sabías que posee más propiedades y usos? Descúbrelo en nuestro siguiente episodio. Flor de vida y de muerte. Bienvenidos a Ciencia Curiosa. Originaria de México, su nombre náhuatl quiere decir flor de 20 pétalos. Es una planta utilizada desde la antigüedad. Tiene usos medicinales principalmente para el tratamiento de padecimientos digestivos, fiebre e incluso enfermedades respiratorias como la tos. En algunos lugares se utiliza para tratar problemas de la piel como verrugas y salpullidos. Hay algo que este joven no haga bien. En un estudio realizado por el Centro de Estudios Biotecnológicos en 2018, se evaluó las propiedades fitoquímicas y antibacterianas de las hojas y flores de la taguete serecta. Se encontraron compuestos de naturaleza flavonoide y terpenoide, considerados agentes antioxidantes, lo que sugiere un uso potencial de estos extractos para el tratamiento de diferentes patologías, como la arteriosclerosis, procesos antiinflamatorios, anticancerígenos y para reducir los niveles de colesterol. También se encontraron cumarinas, compuestos que presentan diversas propiedades farmacológicas. Estos metabolitos poseen actividad antioxidante, anticancerígena, antiinflamatoria, antimicrobiana y anticoagulante. De igual forma, esta bella e icónica flor se utiliza como colorante natural para teñir objetos, prendas o alimentos. También es la materia prima para la elaboración de diversos productos como cervezas artesanales, nieves o un buen pulque. Y cuéntanos, ¿tú conocías estos diferentes usos y propiedades de la flor de cempasúchil? Si quieres conocer la información completa, escucha nuestro podcast en Spotify. Soy Karina Carrillo de Hematología Clínica y nos vemos en la próxima.